Bueno, lo que les iba a decir de estas plantas, como pueden ver por ejemplo en este lugar se quedaron cinco semillas y entonces se imaginan que estas plantas así todas cinco juntas no pueden crecer porque no tienen espacio y miren acá lo que les voy a enseñar este ejemplo acá tengo una que creció sola así por ejemplo esta fue aquí sembrada esta es sola aquí entonces en este otro lugar eran estas cinco raíces y miren que pequeñas están como una de estas grandes y esto es importante cuando los están sembrando entonces pueden separar las otras plantas y dejar solo una que es la más grande hola a todos si eres un amante de las plantas bienvenido a mi paraíso mi nombre es Dennis y este es tu canal en el vídeo de hoy vamos a cosechar estas hermosas remolachas o betabel como se llaman o como se conocen en México y bueno les puedo decir que hay tres tipos o tres variedades de remolachas son estas las comestibles para las ensaladas estas son remolachas rojas entonces hay remolachas de azúcar de cual se extrae el azúcar esas son de color blanco y también hay remolachas para los animales esas son de color más rosado así más amarillas y como siempre mis gatos no me dejan grabar miren ven así que vamos a empezar voy a utilizar esa herramienta lo mismo que utilice para retirar las zanahorias y el perejil y así que las voy a sacar más fácil con esa herramienta con esa pala porque así retirarlas de las hojas no van a salir porque son en la profundidad miren esta es mi otra gatita esta es la más pequeña como pueden ver y tengo una más son tres hermanos y vamos a empezar un salto un salto un salto un salto un salto otro y bueno saque la primera o la retire del suelo como pueden ver así es de grande y estas hojas se van a retirar estas hojas las pueden llevar si tienen animalitos como son gallinas, patos o gansos a esos animalitos les gusta comer de estas hojas miren solo así las voy a retirar y esta lista para guardarla y no se si saben ustedes que emite un color muy fuerte un color rojo así y miren como de inmediato se pega en las manos entonces cuando van a hervir esta raíz porque es una raíz la voy a nombrar así para comerla para hacer ensalada entonces todo se va pintando de este color que tiene la remolacha adentro y los platos si son blancos se van a pintar de este color y bueno vamos a continuar con las otras porque no tengo tantas tengo pocas y vamos a terminar con este trabajo con este trabajo Gracias por ver el video. 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 Lo que pueden hacer es hervir. Gracias por ver el video. Y bueno, se va arreglar. Y bueno, y... 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 de esta forma youtube te va a avisar de mis nuevos videos y así no te vas a perder de ninguno nuevo que voy a subir gracias de nuevo por verlo adiós y nos vamos a ver muy pronto con uno nuevo gracias gracias